Es verdad que se está dando mucho dinero, pero por ejemplo aquí, ¿quién se iba a imaginar que la inmigración ilegal estuviera llegando a Mallorca, a las Islas Baleares? Y para luchar contra esa inmigración ilegal, pues Sánchez, el que tiene a esa calaña corrupta, como decía el señor Milley en la Moncloa, pues se gasta, atención, 55.000 euros para destruir las pateras que llegan a Mallorca. Miren lo que dice la noticia, el precio de la inmigración ilegal, 55.000 euros solo para destruir las pateras que llegan a Mallorca. Esto es de chiste. Buenas noches, señor Muro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy interesado en la problemática que estamos tratando en el día de hoy, que yo creo que con todo es poco difundida, salvo nosotros, pero si echas un vistazo a los medios... Bueno, nosotros hemos tratado, usted sabe que estamos muy liados con Sánchez y la mujer y lo hemos dejado un poquito de lado, por eso hoy queríamos hacer casi un programa especial sobre este tema, porque creo que es muy interesante para todos los españoles. Pero tú fíjate, intenta ver en los medios, por ejemplo, la cobertura que han tenido los asesinatos de tres niñas en Inglaterra y que se ha comprobado porque en principio, ya lo planteabais, ahora ya se ha conocido la procedencia. No la nacionalidad, porque la nacionalidad es británica, pero sí el origen cultural, que nada tenía que ver con el origen occidental del resto de la población. Tres niñas, seis, siete y nueve años. Eso solamente en un pit-pap con diez niños más heridos. Dos decapitados, bueno, decapitados, es decir, agredidos a la altura del cuello en Valencia, en pocas horas se ha repetido. En Irlanda se están quemando algunas calles en algunas localidades, precisamente porque quieren instalar los centros de menas o los centros de acogimiento de inmigrantes en las zonas más deprimidas. Es decir, que esto es curioso, porque cuando se plantean, últimamente, además lo veremos con cierta frecuencia Jesús en los medios, se plantean las zonas de instalación de centros de menas o de inmigrantes o de inmigrantes, como decíamos antes, se plantean en localidades que apenas tienen repercusión social, salvo para ellos, claro. Porque el Gobierno lo plantea de tal manera que ni les da medios, ni allí hay fuerzas suficientes del orden para mantener la protección de la seguridad pública. Y realmente se están teniendo que enfrentar los vecinos con una problemática que no existía, y que no existía antes, por supuesto. Porque, claro, sin medios, sin fuerzas de orden, están vendidos a lo que quieran hacer todos los que van llegando. ¿Usted qué propondría para solucionar este tema? Bueno, yo creo que las seis propuestas que hizo, aparte de lo que habéis dicho, que evidentemente el problema se soluciona en origen, pero sobre todo con voluntad. Si no hay voluntad, nuestro Gobierno ha demostrado que no tiene ningún tipo de voluntad, y lo ha demostrado con el diálogo o el no diálogo con la última ley que le tomaron tanto Junts como el Partido Popular. A ver, en teoría, las seis propuestas que hacía el Partido Popular eran bastante aceptables. Primero, declarar una emergencia migratoria a nivel del país, más recursos económicos, porque no hay suficiente y no puedes cargar sobre las comunidades autónomas toda la problemática económica, que el Estado, de una vez, implique en la gestión, cosa que no está haciendo, porque los manda realmente, de cualquier manera, como si fueran tráfico de esclavos, en aviones y en autocares, a distintos puntos, sin que lo sepan los alcaldes, sin que lo sepan las comunidades, los sueltan allí como ganado, para que se haga cargo una ONG que se está llevando una pasta gansa, el control de fronteras, es decir, que hay que implicar o debiera implicarse a la Unión Europea para que entendiera realmente que estamos siendo la entrada, pero cómo implicar a la Unión Europea en las fronteras marítimas si resulta que la mayor parte de los menas entran por barajas, es decir, donde tiene realmente el control de la gestión el Ministerio del Interior y donde el control de esa migración a través de los visados la podía realizar el Gobierno español, pero no, están llegando aquí realmente a decenas, a centenares en lo que va de año, en Madrid muchísimo más que a través de las fronteras marítimas. Así que es difícil hacer entender a Europa que nos echa una mano en las fronteras marítimas cuando no hacemos nada realmente en las fronteras terrestres y, desde luego, tener una relación acorde con los países de origen. Claro que si seguimos partiendo del supuesto de nuestra relación dependiente de Marruecos, por un lado, por lo que todos intuimos, aunque no haya puesto pruebas todavía Israel encima de la mesa, que Marruecos tiene sobre algunos miembros del Gobierno, si tenemos en cuenta que Argelia está regañada con nosotros por problemas realmente del mismo tipo, porque le reconocimos al Sahara todo, como ha hecho ahora mismo Macron, si tenemos en cuenta que el resto de las negociaciones son prácticamente inexistentes, que no somos capaces ni le exigir a Mauritania que imponga los visados para que no viajen de cualquier manera sus emigrantes y rompan los pasaportes en España. Es decir, hay una falta de voluntad clarísima por parte del Gobierno para implicarse en todos y cada uno de los problemas. Desde el planteamiento global, negociación con Europa, negociación con los países extranjeros, hasta el planteamiento más local, seguridad, medios para atender a los inmigrantes. Hablábamos el otro día, Jesús Ángel, de los MENAS. Es decir, realmente los MENAS lo que no se puede hacer es colocarlos todos juntos en sitios en donde tienen libertad de movimiento y en donde realmente no tienen capacidad para integrarse con nada ni con nadie, porque lo único que se hace evidentemente es fomentar que, como decía Samuel Vázquez, dos lobos, dos más aguerridos, acaben arrastrando a la mayoría. Es decir, evidentemente, si se quiere trabajar con los MENAS, otra posibilidad sería reducirlos o incluirlos en un internado, no en un centro de detención. En España ha habido siempre y sigue habiendo internados en donde los estudiantes trabajan de lunes a viernes, solamente salen los fines de semana y a partir de ese momento se les educa, se les enseña, se les forma en disciplina, en cultura. Es decir, y no es una aberración, han existido durante años, existen en todos los países. Pues a lo mejor, puestos a gastar millones, si gastamos 720 millones de euros al año en los 13.600 MENAS que hay, pues a lo mejor podríamos establecer una serie de centros en donde estuvieran integrados ya que han llegado. Porque yo reconozco que el problema es doble. Por un lado, es el problema a nivel nacional, que es incontrolable, que se debe controlar el flujo de inmigrantes y, por otro lado, ya una vez que están aquí, sobre todo en los MENAS, lo primero que hay que hacer, comunidad por comunidad, es hacer las pruebas para ver si son MENAS. Porque todos los que seguimos el tema hemos visto algunas fotos que nos reímos mucho de lo que se consideran MENAS cuando los trasladan a las comunidades autónomas. Y a esos, expulsarles. Y a los otros, integrarles. Si hay que hacerlo, pero hagámoslo bien. Es decir, si vamos a invertir dinero, invirtámoslo en centros en donde estén educados, en donde se les enseña a integrarse y no se les dejen salir todas las noches por ahí libremente con una paga mínima que se les da, pues a dar vueltas por las calles, que asustan a todos los ciudadanos, sobre todo ya no en las grandes urbes, sino en las pequeñas localidades en donde ahora los están integrando. Y a todo esto que estábamos diciendo, esas seis propuestas del PP, que luego se quedaron en cuatro porque al final se les olvidó lo de incidir en la Guardia de Fronteras porque les debió dar vergüenza decir que podíamos utilizar a la Armada. No han vuelto a decir nada. Podría haber sido una condición que se le exigiera al Gobierno. Pero el PP de repente dijo «Ah, la Armada, uy, que se han metido conmigo». Pero oiga, si la utilizó ya en su momento el Gobierno español. Hace poco supimos, porque lo publicó la prensa, que había salvamento marítimo, había desplazado 135 kilómetros el buque para rescatar una patera que estaba a 12 kilómetros de un puerto marroquí. Eso es inasumible. Quiere decir, la ley del mar dice que en caso de que haya que rescatar a alguien lo lleves al puerto más cercano. No hagas 135 kilómetros de ida y otros 135 kilómetros de vuelta para traerlo cuando estaban a 12 kilómetros tan solo. Y un último apunte sobre cosas que se podrían hacer, que ya digo que el PP de repente se le olvidó, porque el PP cuando le dicen las Fuerzas Armadas se ponen muy nerviosos, es decir, realmente. Y no sé por qué, cuando son el bastión de los españoles. Y otra cosa más que se podía hacer es facilitar, porque los empresarios durante mucho tiempo llevan quejándose de las enormes trabas administrativas que encuentran a la hora de buscar personal en el extranjero cuando lo necesitan. No cuando al gobierno le da la gana ni cuando a ellos les da la gana de venir, sino cuando los empresarios españoles lo necesitan. Y alguna campaña publicitaria, como decía antes nuestro contertulio, que ya se había hecho, por ejemplo, en Japón, Dinamarca, la hizo en el Líbano, es decir, diciendo a la gente que no viniera porque esto no era el paraíso terrenal, se les iban a restringir todas las prestaciones y mejor que no vinieran porque se les iba a devolver. También gastar en publicidad, pero en la publicidad institucional no de comprar medios, sino de hacer saber en los países de origen que aquí ya no cabe más gente con el actual formato. No sabemos si con algo que se inventen en el futuro, pues podría ser, pero con el actual formato es imposible. Pues señor Muro, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Mutuamente.